Mark Thatcher es Mateo López Guerra en Que te perdone Dios, yo no. Hombre íntegro, noble y de objetivos firmes. Le tiene afecto a su tío Fausto, pero desde muy pequeño ha visto en él algo oscuro que no puede explicar. Mi personaje es Mateo, es el sobrino de Fausto López Guerra, que es el patriarca de la familia. Y mi personaje es un personaje que siempre fue apoyado por él, siempre estuvo cuidado por él y siempre estuvo restringido por él, siempre estuvo muy, muy amarrado, ¿no? Tanto así que le escoge la escuela, le escoge la carrera, lo manda a estudiar fuera, lo regresa, pero siempre lo ha mantenido, siempre lo ha apoyado, a su mamá también. Mateo crece con una ingenuidad ante la vida, completamente inconmesurable, porque no puedes creer que mi personaje no se dé cuenta de las cosas que empiezan a suceder a su alrededor. Su propósito es convertirse en un médico respetable. Está muy enamorado de Diana Montero, Altair Jarabo, mujer a la que tiene idealizada.